Vamos a avanzar con esto, ya tenemos cuatro finalistas presentados, la categoría Infantil 1 y la categoría Adultos Mayores. Ya vamos a seguir conociendo finalistas, acordate que hay Baila Córdoba 2016, www.bailacordoba.com.ar, ingresaste, preinscribís y ya sos parte de esta gran aventura para el próximo año. Ahora sí, ya avanzo con esto, pero antes tengo un nuevo consejo para darte. Continuamos señores, gala especial, gala de finalistas de Baila Córdoba, hoy conocemos los resultados, hoy conocemos quienes están en la final de Baila Córdoba, ya develamos el voto telefónico de la categoría Infantil 1, ya develamos el voto telefónico de la categoría Adultos Mayores, ahora vamos por mucho más, Jopo ya tiene el sobre, categoría Infantil 2, Jopo querida por favor me acerca el sobre, ¿cómo le va? ¿Todo bien de nuevo? Jopo, ¿sí? Qué ojo que tiene Jopo, ¿eh? Gracias. ¿Son suyos ojos? Son todos míos, todos míos. ¿Esos ojos? ¿Sí? Sí. Qué increíble, papá, mamá, ¿quién era tan bello así? Ay, es como una mezcla, sí. Los abuelos, viste que a veces los abuelos también pasan, dicen, no, mamá, papá nada que ver, pero el abuelo, siempre uno empieza a buscar, mamá, papá, el abuelo. Y de la abuela podés llegar a ser, mis hermanos tienen ojos claros, pero mamá, papá no. Mamá, papá no. No, mamá, papá. ¿Y hace mucho que te dedicás al modelaje? De los 18. ¿De los 18? Ah, mirá, de grande empezaste. Sí, podría haber empezado más chica, pero bueno. Miren, muchas empiezan a 4 o 5 años, ya los padres las llevan, no, a los 18. Era mejor, mejor que haya empezado grande igual, ¿eh? ¿Y antes que hiciste deporte o algo de eso? Me gusta, pero bueno, hago... ¿Tú te pinta, no cuesta el handball, al hockey? No, vos sabés que todo lo que me tengo que ensuciar, me golpean, no va conmigo. No te gusta, sos una chica así un poco delicada. No, 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 sí. No, no tanto, pero no, eso me gusta. Andatigas bien con mi amigo el Bocha, a mi amigo el Bocha le gustan las mujeres así delicadas, que no sean de qué no le gusten nada. No, pero tampoco tanto, pero sí que no me golpeen, no me ensucien, no me tiren. Nada bruto. No, no me gusta. Está bien, bueno, es bien, Jopo, es una candidata delicada. Gracias, Jopo. Gracias. Vamos a ver. Esto es para bajar un poco la atención, ya me tengo que estar agarrando nervios. Categoría infantil 2, señores, vamos a abrir este sobre. Hoy develamos finalistas. Ay, 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 ay. Acá llegó más equipos, ahí lo estás viendo en pantalla. Equipo número 2, 6, 17, 21, 33, 41 y 53. Como ves en pantalla, el equipo 2 haciendo un estilo libre, el equipo número 6 haciendo un acoreo de cuarteto, el equipo número 17 haciendo un acoreo de reggaetón, el 21 haciendo un acoreo de clásico, el 33 haciendo un acoreo contemporáneo, el 41 folclore y el 53 un acoreo de street. Esto es Baila Córdoba. Esto se vio durante todo el año en la instancia de semifinales. Esto es Baila Córdoba, señores. Todos los ritmos, todas las categorías puestas sobre un mismo escenario. Nos decían que estábamos locos cuando armamos esto, pero se pudo. Y mirá dónde estamos. Instancia de finales. Vamos a conocer a tres finalistas en esta oportunidad de la categoría infantil 2. La tabla de posiciones, según el voto del jurado hasta el momento, es la siguiente. Por favor, señor director, ahí lo estás viendo en pantalla. El equipo número 6 tiene 45 puntos otorgados por el jurado. El equipo número 17 tiene 45 puntos también otorgados por el jurado. El equipo número 21, 43. El equipo número 41, 42 puntos. El equipo número 2, 41. El 53, 40. Y el 33, 39 puntos. Esa es la tabla de posiciones. En esta categoría pasan a la final tres equipos. En esta categoría va a haber tres finalistas. Si la tabla quedase de esa manera, ya estarían los clasificados. Pero hay voto telefónico. Hay voto del público. Vos desde tu casa fuiste parte y testigo de toda esta etapa de semifinales de Baila Córdoba. Había una semana para votar. Cada 500 votos había un punto extra para cada uno de los equipos. El primer equipo finalista de la categoría infantil 2 de Baila Córdoba 2015. Para volver al escenario del Luxor. Para volver a deleitar a ese jurado. Y intentar quedarse con ese gran trofeo. Con 1799 votos telefónicos. Que le otorgaron 3 puntos extras. Accede a uno de los tres cuadrantes finales. En un acoreo que nunca nos vamos a olvidar. De Arroyito, el equipo número 6, señores. Felicitaciones. Equipo número 6. De Arroyito, un acoreo de cuarteto tradicional inolvidable. Realmente maravilloso. Mirá que lo estás viendo en pantalla. Con una cantidad enorme de bailarines en escena. Deleitaron en el selectivo de Devoto. Hicieron lo propio en instancia de semifinales aquí en el Luxor. Y hoy están en la final de Baila Córdoba. Recibieron 1799 votos telefónicos. Otorgaron de esa manera 3 puntos extras. Y hoy son finalistas de Baila Córdoba. Vamos por mucho más. Hay 3 finalistas en esta categoría. Es el turno de conocer al próximo equipo. Que recibió 611 votos telefónicos. Son de Córdoba capital. De barrio Juan 23. Están en la final de Baila Córdoba. Equipo número 17, señores. Al cuadrante. Pasan al cuadrante final. Grande el equipo número 17, señores. Un acoreo de reggaetón imperdible también. Hoy son finalistas de Baila Córdoba. 45 puntos originales más un punto extra del voto telefónico. 46 puntos en total. Están en la final de Baila Córdoba en la categoría infantil 2. Y nos resta un finalista de la categoría infantil 2. ¿Será el equipo número 21? ¿Será el 41 que también tiene posibilidades? Ya les digo que el equipo número 53 y 33 no llegaron con el número 21. ¿Será el número 2? Señores, ingresa al tercer cuadrante de finalistas del equipo de la categoría infantil 2 de San Francisco en un acoreo de clásico. equipo número 21. El aplauso y las felicitaciones para ellas. ¡Maravillosas! ¡Maravillosas! Señor director, esta es la tabla final de la categoría infantil 2. Equipo número 6 con 45 puntos del jurado más los 1.799 votos del público. Alcanzó 48 puntos en total. El 17, 45 puntos del jurado, 611 votos telefónicos, 46 puntos en total. El 21, 43 votos del jurado, 447 votos del público, 43 puntos finales. Están en la final de Baila Córdoba estos 3 equipos de la categoría infantil 2. La felicitaciones para ellos. Vamos a avanzar con esto. Hoy es un día caliente. Hoy tenemos una tarde de emociones, de alegría, de enojos, de mucho enojo, de aquellos que pensaban, que podían, que querían, pero bueno, esto es un reality de televisión, señores. Ustedes, los televidentes, también fueron y son parte. Ya vamos a conocer el próximo equipo, pero antes, pero antes, tengo que avanzar con esto y tengo un consejo para darte. Pequeño consejo en la tarde de Baila Córdoba y ya seguimos revelando a los finalistas de Baila Córdoba 2015. Mirá. Ahí está, señores. Continuamos en Baila Córdoba. Una tarde caliente, una tarde imponente. Hoy estamos conociendo lo que todo el mundo quería saber, el voto telefónico del público. Ya hemos develado a los primeros finalistas de Baila Córdoba 2015. Hemos develado la categoría infantil 1, hemos conocido a los de la categoría mayores y hemos conocido la categoría infantil 2. Vamos por mucho más. Acordate que hay Baila Córdoba 2016 www.bailacordoba.com.ar Te podés preinscribir ya mismo y reservar tu lugar para el próximo año. La gran novedad de la tarde, hay Baila Córdoba 2016 respondiendo de esta manera también a tantas consultas que estaban llegando a las redes sociales de Baila Córdoba. Vamos a avanzar con esto. Jopo, querida, bienvenida otra vez. Bueno, en realidad usted está conmigo acá, pero bueno, como está un poco lejos. Ahí se siente un señor Marley. ¿Cómo le va? ¿Bien, Jopo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo ve hasta el momento la cosa? ¿Le gusta? La verdad que increíble, increíble la cantidad de gente que se ha notado, participado, la verdad que increíble. Me encanta. Si vos tuvieses que haber sido parte de Baila Córdoba, a veces está en la categoría adulto, por lo que, claro, ¿qué hubieses bailado? ¿Qué es el estilo musical que baila Jopo? ¿Qué te baila Jopo? yo te bailo todo. ¿Reggaetón baila Jopo? Yo te bailo todo. ¿Clásico bailar Jopo? ¿Te ves en puntas de pie? Dice gimnasia rítmica y dejé porque había una profe que me daba masa con las puntitas. Hay algo que andaría muy bien para vos Jopo que es el twerking. Se ha presentado una corea de twerking muy bueno el tema del twerking. Me encanta ahí. Bien Jopo, me encantó. Me encanta Jopo, es resuelta. Guarda que Jopo, es, tiembla, tiembla Marina Fabiola. Bueno, avancemos con esto. Vamos a avanzar con esto, señores. Me gusta Jopo, me gusta, me parece que ahí y en la producción. La dupla. Sí, sí, sí. Bueno, señores, alta tensión en el estudio. Momento de conocer a tres nuevos finalistas de Baila Córdoba 2015. Ahí están en pantalla, vos lo estás viendo también desde tu casa. Esos son todos los equipos que llegaron a la instancia de semifinal. Ellos ya son unos ganadores. Pasaron más de 5.000 bailarines en la etapa preselectiva. Llegar a esta instancia a la instancia de semifinal ya era todo un logro. Era todo un desafío. Hemos visto algunos participantes que se guardaban las pulseritas que iban recibiendo en cada etapa. Claro, el sueño sigue intacto y hoy todos quieren estar en la gran final. Equipo número 5, 22, 24, 34, 46 y 54. Lo estás viendo en pantalla. Acá están las diferentes coreografías. Viste la coreo de Theater Jazz del equipo número 5, la coreo de Jazz Moderno del equipo 22, otra coreo de Jazz Moderno del equipo 24, una coreo de Street Hip Hop del equipo número 34 que también la estás viendo ahí en pantalla, la coreo de Estilo Libre del 46 y otra coreo de Jazz Moderno del equipo 54. Todos de la categoría juvenil 1. Solamente tres pasan a los cuadrantes finales, esos que están viendo allí en blanco y negro. Esos tres cuadrantes nos van a decir quiénes son los próximos tres finalistas de Baila Córdoba 2015, categoría juvenil 1. La tabla hasta el momento, señor director, por favor, está de esta manera. Mirá, el equipo número 24 con 44 puntos, el equipo número 22 con 39 puntos que le otorgó el jurado, el equipo número 34 también con 39 puntos, el equipo número 5 con 37, el 46 con 36 y el 54 también. Vamos a ver qué dijo la gente. Acordate que cada 500 votos sumaban un punto extra. El primer equipo clasificado a la final de Baila Córdoba, categoría juvenil 1, con 427 votos telefónicos y 39 puntos totales en el equipo número 22, señores, el aplauso para ellos y felicitaciones de Barrio Centroamérica, de la Academia Ameridanza, estudio de danza, las felicitaciones para ellos. Ocupan el cuadrante primero para estar en la final de Baila Córdoba, el primer finalista de la categoría juvenil 1. Vamos a avanzar con esto porque hay mucho más. Tres finalistas tiene esta categoría. Vamos a conocer al próximo. Tengo entendido que este fue el equipo con récord en votación telefónica y hasta el momento por el puntaje que voy a dar, que otorga como puntaje final tras el voto telefónico, serían el equipo que más puntaje obtuvo en esta instancia de semifinales de Baila Córdoba. 3.291 votos telefónicos, recibiendo de esa manera seis puntos extras. Ocupan el segundo cuadrante de finalistas en la categoría juvenil 1 de Baila Córdoba. el equipo número 24 de Alma Fuerte. El aplauso para ellas, las chicas que presentaron la coreo de Jazz Moderno. Ahí la estás viendo en pantalla. Una coreo maravillosa que en su momento ya sacó 44 puntos otorgados por el jurado más seis extras se fueron a 50 puntos y son hasta el momento el equipo más votado del certamen y el equipo que recibió más puntos extras hasta el momento según el voto telefónico. Nos resta un cuadrante. Un finalista más en la categoría juvenil 1. Estamos revelando los votos telefónicos. Ahora sí, con 325 votos telefónicos, acordate que no suma puntos extras pero le servían los votos telefónicos igual para dirimir en caso de empate. En este caso, el tercer finalista es el equipo número 34, señores, de Barrio Imponá, de Córdoba Capital. Haciendo una coreo de Street Hip Hop. Ahí lo ves, ocupando el tercer cuadrante. Equipo número 34, señores, los tres clasificados de la categoría juvenil 1 de la mano del voto telefónico. Vamos a ver, señor director, por favor, cómo queda entonces la tabla final de los clasificados en esta categoría. Juvenil 1, equipo número 24 con 50 puntos en total. El equipo número 22, el otro finalista con 39 puntos en total. Y el equipo número 34 con 39 puntos en total. Las felicitaciones para ellos, los tres equipos de la categoría juvenil 1 clasificados a la final de Baila Córdoba. La vas a empezar a vivir a partir del 21 de noviembre todos los sábados por aquí, por la pantalla del 12 como lo has visto durante todo el año. Ya avanzamos con...